Para Confederaciones Rurales Argentina, el diálogo con el gobierno se pone un poco pesado y ellos dicen que algo huele mal. Dialogamos en exclusiva en una entrevista online con el presidente de Confederaciones Rurales Argentina, Jorge Chémez. Yo creo que ha comenzado una nueva metodología de, yo no sé, llamarle amedrentamiento o ataque, donde lamentablemente esto comienza con la rotura de las bolsas en las cuales nosotros acopiamos algo de grano. Fue en aumento, en aumento en la cantidad y en aumento en la intensidad de lo que fueron estas acciones. Diríamos que casualmente esto se da conjuntamente en un ambiente donde desde el gobierno se nos reclama o se nos presiona, o como le quieran llamar, a vender nuestra producción, sobre todo en un momento de muy malos precios. Con lo cual, también hay un mensaje que se trata de instalar en la sociedad mostrando una imagen de que los productores somos especuladores porque retenemos granos. Digo esto todo por casualidad porque se ha dado en el lapso de 15 o 20 días y ha coincidido todo esto justamente y termina con el, o por lo menos tenemos el último ataque del día que es el incendio del campo ayer de Gabriel Derra de Máqueros. Si el gobierno se solidariza con nosotros en esto es porque evidentemente hay algún sector que está generando esto. Por eso es que lo que le pedimos al gobierno es que intervenga e investigue para ver a dónde está, en qué punto estamos o desde dónde se están generando estas acciones que son violentas. El productor, si logra retener algo de granos, es porque tiene la única herramienta con la cual puede cubrirse y mantener el poder adquisitivo de lo que produce. Porque si no nos fundimos y no podemos seguir produciendo hacia otra campaña. Si guardamos algo de granos es porque no existe la infraestructura ideal como para que uno cosechando pueda entregar. No tenemos cantidad de camiones, no tenemos caminos en condiciones, no existe un sistema de comercialización inclusive que uno pueda estar, digamos, vendiendo inmediatamente. Entonces hay que apelar a todo esto. Sin embargo, el propio gobierno tiene los números que muestran claramente de que este año el productor a esta misma fecha del año pasado, comparado, estamos vendiendo el 11%, para ser exactos, el 11% más de la producción que lo que se cosechó el año pasado. Y si no se vende más es porque recién se está cosechando. Hay todavía un 40% o un 50% de la producción que está en la planta. Entonces, ¿qué es lo que quieren que hagamos? ¿Qué es lo que pretenden que haga el campo más de lo que hace? Realmente lo digo hasta con bronca, porque existe un posicionamiento y una exigencia sobre el sector agropecuario que uno no lo ve hacia otro sector. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el problema que tienen con el campo? ¿Qué es lo que les molesta del campo? ¿O acaso no estamos entrando en un terreno de lo ideológico que le genera un odio hacia el sector agropecuario sumamente equivocado, con diagnósticos sumamente equivocados, porque realmente tienen que entender que el campo es el sector que produce el 70% o el 80% de los recursos del país. Y que está sosteniendo en estos momentos la alimentación de la gente y que está sosteniendo los pocos recursos que realmente el Estado puede tener o puede acceder en estos momentos. Entendamos que no se puede estar dialogando cuando a mí me están prendiendo fuego en el campo, porque también está la vida de los hijos del productor agropecuario y de toda la familia que lo rodea. Entonces, tengamos mucho cuidado con estas cosas. Es muy peligroso lo que se está manejando y vuelvo a insistir, si no lo paramos podemos llegar a arrepentirnos de cuestiones que realmente pueden ser más graves que lo que hoy vivimos.